No que no existe, sí existe, pero es muy baja. Dentro de los otros impactos que se considera en estos proyectos, uno es el impacto visual, ¿no es cierto? Porque es una estructura grande, que así yo pase y me haga el de la vista gorda. No puedo hacerme el que no está ahí, porque es muy evidente y se ve que está en ese lugar. Otro es el tema de generación de desechos. En el tema de generación de desechos, esto se produce cuando se realizan los mantenimientos de la infraestructura como tal. Si no se realizaran mantenimientos y solo se operara la estación base celular, pues no existiera generación de desechos. Pero se contempla por el tema de los mantenimientos. Y otro de los impactos, que es por lo que estamos aquí, justamente es la percepción social, ¿no es cierto? ¿Cómo afecta este proyecto a los moradores que están cercanos o están 100 metros a la redonda de donde se instala el proyecto? Entonces, todos estos impactos se consideran dentro del área ambiental. Uno de los mecanismos que se utiliza como impacto ambiental para contrarrestar de alguna manera o disminuir el impacto es la mimetización del proyecto. Mimetización quiere decir que le pongo de alguna característica que sea acorde o que, digamos, en otras palabras, que combine con el medio circundante. Esto está muy ligado a la dirección de aviación civil, porque como es una altura determinada, interviene ya la dirección de aviación civil y ellos también establecen de qué color se puede establecer el proyecto y demás. Dentro de la generación de desechos, es obligación de la empresa mandar sus desechos generados a un gestor ambiental. Y dentro de la percepción social, es el tema de desocialización del proyecto y mantener siempre los canales abiertos de comunicación. Ustedes se preguntarán, eso suena muy lindo, ¿quién me asegura que eso se va a cumplir dentro del proyecto, no es cierto? ¿Quién nos asegura que esto se va a cumplir? Dentro de los requisitos legales, en la parte ambiental, para que opere cualquier tipo de proyecto, no solo el proyecto de telecomunicaciones, existe la obligación de obtención de un permiso ambiental. En este caso, el permiso ambiental es un registro ambiental que tiene que tener el proyecto obligatoriamente, y de hecho ustedes pueden exigir a la empresa, denme su permiso ambiental, porque es obligación de la empresa tener estos permisos ambientales. En este permiso ambiental, acuérdense que hace un ratito les mencioné el plan de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental es la biblia del permiso ambiental. Todo lo que diga en este plan de manejo ambiental, la empresa tiene que cumplir de carácter obligatorio. Y ahora la otra pregunta será, ¿quién me va a decir a mí que la empresa está cumpliendo eso de carácter obligatorio, no es cierto? ¿Quién le va a vigilar a la empresa que esté cumpliendo eso? Bueno, es la autoridad ambiental, en este caso es la de Tunguragua, la que se encarga de pedirle a la empresa, al año de haber obtenido el permiso, dame todo lo que dice el plan de manejo ambiental. Es decir, dame todo lo que dice de las medidas que dice en el subplan de prevención y mitigación de impactos. En estos subplanes que ustedes ven aquí de colores, hay varias medidas. Entonces la autoridad ambiental les dice, denme todos los medios de verificación y vienen in situ a ver el proyecto para comprobar que se esté cumpliendo esto. Y el permiso ambiental, ventajosamente, no tiene fecha de caducidad. Es decir, que el permiso ambiental es para toda la vida útil del proyecto. Para eso ningún proyecto en el tema ambiental, como diríamos en palabras criollas, se la puede sacar. ¿Por qué? Porque hasta que no digan, vea la autoridad ambiental, yo ya no voy a operar más, quiero cerrar el permiso. Hasta ese momento todo esto está vigente. ¿Qué pasa si no se cumple? Pues les pueden clausurar el proyecto o les pueden multar. Ya, esa es la vía mala del tema ambiental. Pero lo ventajoso es que es para siempre. Es decir, de señal tanto telefónica o de internet en el área donde se implantan estos proyectos. Entonces, como beneficios, al tener una mayor accesibilidad de conexión, tenemos seguridad, tenemos mejor acceso a los estudios, a medios de trabajo y conectividad. Ahora, dentro de lo que me concierne a mí de la parte ambiental, aquí hay un plan que se llama Relaciones Comunitarias. ¿Qué quiere decir las relaciones comunitarias? Son las que están, el plan o las medidas que existen dentro de este plan para cumplir con los moradores que están dentro del área de influencia de donde se pone el proyecto. Estas medidas van encaminadas siempre a colaboraciones o a indagaciones mutuas de mutuo acuerdo o de mutua colaboración, siempre y cuando sea de un beneficio colectivo. Siempre y cuando sea de un beneficio para toda la comunidad que está dentro del área de influencia directa. Telecomunicaciones es una de las infraestructuras principales. ¿Por qué? Porque es una de las únicas infraestructuras que están fijas en territorio, es decir, que son fijas y no se mueven y tienen un acceso directo de conexión desde la fuente hacia el usuario final. Para determinar en dónde se colocan estas estaciones vasocelular, no es que yo vine hoy día, o bueno, la persona encargada de esto, no es que recorre la zona y dice, ve, aquí ha habido un lote vacío, pongámosle ahí. Está vacío, negociamos y pongámosle no. Existe todo un anteproyecto para determinar un sitio adecuado donde poner este tipo de estaciones base celular, donde se fijan el tema de cobertura. ¿A quién le voy a dar cobertura? Si bien es cierto, existen varios lugares donde se colocan las estaciones base celular a 200, a 300 metros de donde está la población. Pero muchas de las preguntas es, ¿por qué no le ponen en la montaña? ¿No es cierto? Ya, y yo ahora les pregunto a ustedes, si yo le pongo en la montaña, ¿a quién doy conectividad? ¿A Nars? A los árboles, les pongo wifi a los árboles, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los principios por los que se pone cercano a donde existe una densidad poblacional, porque nosotros somos los que ocupamos, ¿no es cierto? Las redes celulares, las redes de wifi. Eso por un lado, ¿a quién le voy a dar cobertura? Dos, se ve el tema de topografía, el tema de orografía también, y según eso se va determinando dónde se ponen estas estaciones base celular.